muy buenas a todos ya estamos aquí de nuevo nuevo episodio con joel con elli y con pittsburgh y un coche que da mucho miedo porque tiene está muy bien equipado y además tengo por aquí unos tíos que están paseando han visto de milagro qué vamos a prepararnos porque esto pinta mal pinta muy malamente miralo como hago yo para que no me vea esto, pues no tengo ni idea la verdad tenemos que entender que no nos pille vamos a ponernos por aquí sí sí Venga, uno menos, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a ver, vale. Yo no sé si puedo evitar que no me pille, el camioncito, la verdad es que no tengo ni idea. Uy, cuidado, ole, que bien. ¡Hala! ¡Va por ellos! Se van a matar. ¡Hala! ¿Con qué coño nos están disparando? Parece una torreta militar. ¡Agáchate! Madre mía. Vale, la torreta. Ahí la tenemos. ¿Cómo cojones paro eso yo? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y cómo paso, tío? ¿Cómo paso yo por aquí? Madre mía. No se puede, tío. Tengo que ir al otro lado, eh. No se puede, tío. No se puede, tío. ¡Guau, guau, guau! ¡Madre mía! ¡No se puede! ¿Y cómo paso aquí, tío? No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Hay alguien más por aquí? Suerte del arma esta, eh. Vale. Bueno. Joder. A ver si pruebo. No te jode No hace nada tío ¿Y dónde tenemos que ir tío? No salimos de aquí tío Bueno, que no sea él ¡Ah! 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 ¡Me cago! Subtítulos el palo está en las últimas ya me quiero curar me quiero curar lo que hay por aquí bien vale por aquí no parece que haya nadie creo que vamos a ir por aquí creo que los hemos perdido vale no me pido a nada bien hay alguien por aquí a ver si encuentro algo para cura un poquito de cura sin tener que gastar uno entero no parece tengo que tirar no por aquí tiene mala pinta estamos bien no pueden vernos no somos ninjas no no pueden vernos somos ninjas Selly mira espera espera mira déjalo en paz ay dios cala hijo estate tranquilo está bien no son de los malos baja el arma tío pegas fuerte es porque intentaba matarte yo también pensé que eras uno de ellos entonces te vi si no te has dado cuenta no cuidan de niños esto es supervivencia está sangrando no es nada soy henry este es sam creo que te llamas joel Eli cuantos sois todos han muerto eh no lo sabemos ¿no? éramos unos cuantos y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad buscar suministros esos cabrones nos cogieron desprevenidos nos separaron ahora solo queremos salir de este sitio de mierda podemos ayudarnos Eli cuantos más mejor y eso tiene razón podemos ayudarnos tenemos un escondite cerca de aquí es más seguro charlar allí venga va llevadnos allí por aquí habrá que confiar en ellos ¿no? perdón por el lío y como siempre mientras tanto no pasa nada seguramente yo sigo pero ¿de dónde eres? vengo de Hartford voy a primero buscar cosillas dicen que las cosas están muy feas por aquí mientras los niños juegan aquí nosotros vamos a buscar materiales como siempre como siempre poca cosa mira esto está bien esto está bien esto me gusta ah un nuevo manual que será este radio mejorado de las bombas incendiarias bien las mejora hace más daño supongo en área genial bien hemos mejorado los cócteles este importantísimo a lo mejor ahora con este radio que ha ampliado pasa que el palo está en las últimas si mejora esto o esto esto si porque como el palo tampoco está bien cuando encuentre otro lo cambiaré y lo mejoraré luego velocidad de curación por el modo de escucha estaría bien mejorarlo así el modo de escucha mejorado genial a ver si ahora puedo pillar esto no me deja debemos tener cuidado estamos al lado de una de sus zonas de observación solo tu hija y tú no somos parientes somos como le prometí a alguien que cuidaría de ella si ya se nota cabrón no cerrado ah pero muy bien lo que siempre vamos vamos a buscar cositas bien y si cuando estas que se pueden abrir con daga sin dudarlo digo hay que abrirlas mira todo lo que te dan un montón de farmeo aquí aquí si que hay farmeito del bueno mira puedo volverla a recuperar un cómic que estabas leyendo genial lo leeré más tarde va para ti bien 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 venga el cóctel molotov a full hemos puesto a tope ya otra vez y eso que aún no lo he mirado todo no hay más cosas no hay más cosas por aquí bien es que las bombas de humo de verdad que seguro que son muy útiles pero no las sé usar no no quiero gastar materiales en ella vale podemos seguir podemos seguir juguete sorpresa por aquí hay algo no no esperad silencio todos fuera de las ventanas uy mira 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 tío el coche este no veas se han ido dios ese puto camión nos sigue desde que llegamos a esta puta Sam ¿qué haces? nada deja eso mi mochila está casi vacía pobre Sam ¿qué regla tenemos sobre esto? no pesa nada ¿la regla? ¿cuál es? solo llevamos lo necesario eso es venga vamos pobrecillo joder con un juguete ¿está lejos el sitio? se lo tío estamos cerca muy cerca vale esto es el nombre ¿no? mira la Ellie se la ha pillado ¿lo habéis visto? ha pillado el juguete he visto Ellie te he visto cazadores uy mierda Ellie cúbrenos las espaldas ¿qué encontraste? por supuesto Sam quédate con ella vale ¿y los demás? querían echar otro vistazo para asegurarse de que no hemos dejado nada vale vigila por ahí yo comprobaré esta zona cuidado eh vale vamos a ir con cuidado a ver está mirando ahora bien puedo ir por aquí hay otro ahí cuidado no veo nada ¿qué coño? ¿qué coño? bien llegamos ¿qué coño? oh mierda no me mates tío deja que me largue por favor ala uno menos lo logramos no está mal viejo no está mal dice el cabrón lo he hecho todo yo me cago subamos a esta camioneta el tubo está a las últimas ya el tubo está a las últimas pero mejor en eso que un paro de mierda no te digo dice que subamos a algún sitio ha dicho no vale ahora aquí vale 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 pues hora de hacer un poquito de trabajo te gusta quemarte de ti está ahí aún que haces le podría haber dado Vale Voy a darle con sigilo El chamuscao ¿Dónde está? Hostia Vamos Por esta puerta ¿Y tú crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave ¿De dónde la has sacado? Maté a uno Ya no lo has hecho Entrad todos Hola Es ahí detrás Uno más Vamos a ver aquí Si hay algo Ciento de noche Y ahora hay nada Mentira Está casi Muy bien Claro Mientes chaval No tienes 14 Una nota Tuvimos un juicio público Porque una banda de los centros de nuestro grupo Se cargó a la familia Que merodeaba por la ciudad Estaba seguro de que los castigarían por violar el código Y en vez de eso el jefe consideró Que habían proporcionado suministros al grupo No podía creer lo que oía Y encima eso no fue todo Después ordenó que hiciéramos turnos Para cazar a otros supervivientes Que hubiera por la zona Para traer sus suministros al campamento Hubo un gran silencio Y entonces comenzamos a irnos Cuando dos miembros del grupo Empezaron a gritar Protestando por la nueva ley Argumentando que no tenían derecho a obligarnos No habíamos luchado para esto No me atreví a mover un dedo ¿Por qué dispararon a nuestros narices A los únicos Que demostraron un ápice de moralidad? Semana que viene me toca a mí ir de caza Totalmente corrompidos Y han perdido toda la moralidad Que les pueda quedar Ya hemos Me di cazao Hola soy Joel De office Esta es tu casa tío Ah vale Es esto Un momento amigo Bienvenidos a mi oficina No Encontramos algo de comida Ven Arándanos Encontramos un montón ¿Tú quieres? No Eh tío Tranqui Estamos a salvo ¿Y por qué seguís aquí? A salvo Estábamos esperando la oportunidad ¿Y? Que no hay Mira esto Mira esos hijos de puta Se congregan ahí abajo todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos Tras el ocaso Es el momento Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio Podría funcionar Funcionará Funcionará fijo Me cae bien Henry Vale ¿Lista? Ay ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico A ella no parece preocuparle esto Sí, claro A ella si la muerden le da igual Oímos que los luciérnagas Tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente Ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas Sí, tal vez tengan un motivo Así que no sabes dónde están Pero lo vas a arrastrar por medio país Para encontrarlos Te diré algo ¿Y si yo me preocupo de mi hermano Y tú de tu chica? Calma Entrado También buscamos a los luciérnagas Estamos aquí Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana Si tú y tu cría queréis uniros Lo haremos esta noche Será mejor que descansemos No lo ve claro Joel Acaba de ver Es hora Es la hora Joel Nos vamos Va a ser todo muy rápido ¿Vale? Así que pase lo que pase Siempre juntos Juntos Siempre juntos Entendido Bien Bien Bueno ¿Listos? Sí Vale Venga A ver si es verdad que sabe el camino El colega Por aquí No lo imaginaba Ya veis que el juego es siempre lineal Aunque te dé esa falsa sensación de que no lo es Vale Acabemos con ellos en silencio Vale Yo te sigo Vale 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 Listo Así que vamos adelante Bien Uy Vamos a ver A mirar si hago por aquí Bueno Pues habrá que ir por el camino de fuera Un momento Está ahí Ahí Le he dado bien ¿Habéis visto? No está mal Buena puntería Ahora hemos de vigiar con las luces Me he dado cabrón Es que es malo Bueno ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Val honestidad Is指 einmal Me cago. Hay dos tíos. Uno que mira. Vale. Intentaré llegar allí, pero estoy jodido, ¿eh? Bien. No, no te jode. No tengo nada para distraerle. ¿Qué pasa, general? ¿Pero qué? Ahí mismo. No, no. 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 a lo mejor tenía que haberlo parado, apagar la luz, que me vieran, era imposible, vale puedo fabricarme cosas, pero aún tengo Henry, ayúdame, bien, ¿listo? ¡Pierta el frisco, Robbio! ¡Va! ¡Alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Vámonos! Estaba alerta, esto todavía... ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Diana! ¡Sam, vámonos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Awen! ¡Vamos! ¡La mierda! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Va a quedar solo, ¿no? ¡Ya tengo! ¡Vamos a subirla! ¡Vamos a tirarla! ¡Lo siento! ¡Nos vamos! ¡Qué? ¡No! ¡Qué mierda es esta! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Joder, Henry! ¡Mierda! ¡Una vez más! ¡Venga! ¡Eli! ¡No nos separamos! ¡Qué guapa es! ¡Yo, él venga! ¡Vale, el edificio! ¡Vamos! ¡Vale, el edificio! ¡Vale! ¡Van a matar! ¡Va! 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 ¡ Podrían venir por aquí 1 y 2 Está lleno, tío 1 y 2 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 13 14 15 16 17 18 15 18 19 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 27 ¡Cúbreme! ¡Vas a pagar por esto! Venga. ¿Tiene alguno más? Genial. No ha salido mal, no ha salido mal. Vamos a ver si me han dejado algo. Los amigos. No me han tocado, ¿no? Creo esta vez. No dejan nada. Qué miserable. Un poco de munición o algo, hombre. Qué razios, joder. A ver. ¿Dónde nos tenemos que subir con esto? ¿Por qué queda? Vale. Vamos por debajo. Hay que abrirla, joder. ¡Venga! ¡Se van a escapar! Vamos. ¡Ahí! ¡Están bien los puentes! Vamos. ¡Va, va, va! ¿Dado? No hay tiempo, tío. Mantenme a flote. ¡Eli! No discutas. ¡Eli! Muy bien, Eli. ¡Buah! ¡Te tengo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pobre Joel! ¿Dónde? ¡Míralos! ¿Los habéis dejado tirados? Bueno, a ver. Han hecho lo que tienen. Hicieron lo que tenían que hacer, ¿eh? ¡Es bueno! No pasa nada. Sam es el que os vio. ¿Sabes? Habéis tragado bastante agua. Pero... Claro, Joel está cabreado. ¿A ti qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Ey, ey, ey, ey! Está cabreado, pero no va a hacer nada. Está seguro de eso. ¡Para! Joel. Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades. Y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. Atrás. Claro. Es comprensible. ¿Habríais vuelto a por nosotros? Joel tampoco hubiera vuelto. ¿Habríais salvado? Si fuera al revés. Si fuera... Dependiera la vida de él y de ellos. Nos habríamos ahogado. Bueno, te perdono, pero que no se pase otra vez, ¿eh? No pasa nada. Estoy bien. Vale. Pues oye, hemos salido de la maldita. En esta zona de Pittsburgh, ¿eh? Al menos de lo que es en la ciudad. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale. El lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. Bueno. Vamos a registrar esta zona. A ver qué encontramos. Pues sí. Vamos, Ellie. Lo hemos logrado. Hombre, bien, bien. Vamos a buscar esa torre de radio. ¿Qué puedo fabricarme? A ver. Vamos a hacernos una buena arma aquí. Tienes que creerme, Sam. Vale. Claro. Tal vez podamos encontrar algo en este barco. Lo sé, es hora. Pero antes. ¿Cuál será el camino principal? Es que no me acuerdo yo. Vale. Esto se abrirá, con lo cual esto no puede ser una salida. Pero aún no quiero pierda. Vamos a mirar el barco. Seguro que esto llega hasta el otro lado. Me decía Ellie. Cuidado aquí, que no nos vemos sorpresitas, ¿eh? Vale, hay cosas, sí. Sí que hay cosas, sí. Coleccionable. Ahí está su copy. Vale, bien. Vamos a hacernos un molotov. De vida estoy a tope. Una nota. Bueno, parece que he evitado el caos y la destrucción bastante tiempo. En mi tiempo, en el mar toca su fin. Me queda poco suministro y este barco ha tenido mejores momentos. Ya sabéis, eso tenía que pasar tarde o temprano. Imagino que ha llegado la hora de ver lo que queda de la humanidad. Que podría ir mal. Si encontráis mi esqueleto, no piséis mi calavera. Gracias. Vaya, capitán. Que decidió arriesgarse. Y bueno. Muy bien nos saldría, me imagino. Una chapa. No hay nada más aquí. No parece, ¿no? Vale. Espérate que aquí hay más cosas, ¿eh? Mira. Munición. Por aquí no se puede. Por aquí no. Vale. Ya sabemos dónde es. Eso entonces. Bueno. Hemos encontrado cositas. Así que. Vamos a la siguiente zona. Será por aquí. Vale. A la vez. Venga. Sacámoslo. Vamos chicos. Adelante. Muy bien. Allá vamos. Adentro. Vale. Ahora lo podríamos dejar ahí, ¿no? Bueno, ¿se ha dejado ahí que se quedara encerrado? Vale. Venga. Hecho. Vamos a mirar cada uno por el lado. A mí tampoco. Pero no tenemos mucha elección. Por aquí. Parece que hay un camino ahí delante. Ahora voy. Aquí mismo. Eh. Eli. Te toca. Si la abres, puedo pasar y despejar la puerta. Lo harás. Bien. Sí. Qué pedazo de rata. Pase, pase. No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Grande Eli. Volaría que usted le accede Chocasos 5. ¿Ves? Qué bien. Toma ya. Eli. Hola. Mira, mira, mira. Mira. Qué bien. ¿Crees que nos acompañarán hasta que lleguemos donde tome? Bueno, no sé. Habrá que ver cómo van las cosas. Me voy unos meses y el mundo no pierde ni un segundo para irse al carajo. Vieres donde me he infectado, si no infectado, intentando matar de. Tarte. La humanidad ha vuelto a la cadena alimenticia. Me sorprende haber sobrevivido. Estas alcantarillas perden bastante seguras. De hecho de que tenga pocas salidas en trasa hace que sea más fácil de defender. Y si entra alguien, lo despistaré en el laberinto. Puede que no sea duro, pero soy rápido. Quizá lo mejor sería dejar pasar el tiempo aquí hasta que se arregle todo ahí arriba. Creo que durante un tiempo será una rata de alcantarilla. Muy bien. Tenemos de todo. Mira, por no oír más lo de la bomba de humo, tío. La voy a hacer y así ya no me sale más. Que me da mucha pereza, tío. Vale. Pues genial. Tenemos más cositas. Van corriendo, con lo cual no creo que haya enemigos aquí. Bueno. No hay forma de alcanzar eso. Bueno. No sé nadar. Ya somos dos. Dale, Joel. ¿Cómo cruzamos? Habrá que encomoerar una manera. Eso está en una especie de raíz. Tal vez podamos utilizarlo. Vale. Habría que decirle que me apriete aquí. ¿Podría pasar yo por debajo? A ver. Esperad aquí. Aquí no hay nada. A ver. Ah, pues esto está obstruyéndolo. Vale. 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 Ahora yo paso por ahí, ¿no? De acuerdo. Bien. Iré a echar un vistazo. Tú vigila. Por ahí hay un camino. Por aquí también. No me fío, tío. A veces cuesta de verlas, las cosas. De los materiales que hay. Jodido. A veces. Vale. Vamos arriba. Una puerta por ahí. Hostia. Ya lo escucho, tío. Lo estoy escuchando. Bueno. Oh, mierda. ¿Qué dos hay? Vale. A ver si puedo llegar. Intentaré hacerlo suave. Que no me escuche. Qué cabrón. Vale. Muertos. Bien. Me quedan dagas. Me quedan dos aún. Ya. Ahora se he perdido. Vaya. Ayer me encontré con gente que no quiso disparar nada más. Que nos quiso disparar nada más ver metiendo. Chocante, ¿verdad? Intergamemos algunos suministros y nos fuimos cada uno por su lado. Ah, que no le quisieron disparar. Vale. Llevaban niños y parecían bastante asustados. Casi les hablo de ese sitio. Y si son como los otros. Y si, ¿sabes? Me da igual. Qué gracia tiene subir si nadie se ríe de tus chistes malos. Mañana voy a buscarlos. A ver si quieren venir conmigo aquí. Pues salió mal. Salió mal. Pero bueno. Pobre. Empiezo a necesitar materiales. Vale. Esto me parece que no. Realmente. Parece que no hacía falta. En esta zona. En esta zona. Que hay otra puerta allí. Pero esa está cerrada. Bien. Vamos aquí. Y ahora pongo que. Tiene que llevar esto, ¿no? Vale. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde tiene que ir Eli? Estoy deseando salir de aquí. A ver. A ver. A ver si queda combustible en ese generador. Allá vamos. No. ¿A ver? ¿Yo qué? Sí, no seas cate. ¿Y yo qué? ¡Henry, ayúdame! Henry, es hora de moverse. La verdad es que me tenéis impresionado. Ya somos profesionales. ¿Hay algo aquí? No. ¡Hago yo! ¡Ah, mierda! ¡Ay, ay, ay! Parece que no, ¿eh? A ver. Reglas de la casa. Léelo, por favor. Seguridad de que las puertas son cerradas. Pregunta por la contraseña si no conoces a la persona visitante. Nada de gritos ni juegos ruidosos. Corre al escondite y suena alarma. Vamos, eso era una alarma, claro. ¡Ostras! ¿Y esto? Tenemos arma nueva, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Me gusta esta, me gusta esta, ¿eh? Y también es potente, claro. Esto es que aquí se va a liar. Vaya, genial. ¡Heli! Tranquilos. ¡Sam! ¿Sí? ¿Cuánto tienes los postes? Vale. Radio mejorado de explosivos. Genial. No hay algo por aquí. ¿Puedo mejorar y hacer explosivos? Todavía no. No hay nada más. Vamos por aquí. Sí, claro. ¡Shh! ¡Silencio! A ver. ¿Dónde están? ¡Cuidado! ¡Silencio! 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 Ah Supongo que ya sabemos lo que le pasó A esta gente Ya que había un chasqueador llevan mucho tiempo muertos Claro Por aquí se podrá ir Por aquí parece un almacén A ver, ¿qué pasó aquí? Hola Susan, solo quería dejarte una nota Para decirte que de lo de los colectores De lluvia fue una gran idea, muy inteligente Va a recoger agua sin abandonar el lugar Espero que no te importe, pero les dé a los niños un par de pistolas De agua, así que claro, llevo todo el día empapado Si no te parece bien, dímelo y se las pediré Nos vemos esta noche en la cena, aunque aviso Él está preparando su pastel de carne Especial de nuevo Es ish, que ya había salido Antes también la nota Al final fueron A buscarlos, se hicieron amigos, pero La cosa no acabó muy bien Horas Ah, pues no Pensaba que sí, pero no No, no hay nadie Oh, oh Estoy bien Culpa mía Quizá he activado una puerta de seguridad Henry, a ver si la levantamos Dame los papeles, ¿no? Hostia Oye, esto no se mueve Venga, largos de aquí Sam No te separes de él Henry, tenemos que largarnos Cuida de él Venga Esto no es bueno Todo irá bien Sí, lo sé Muy bien, vamos A ver si encontramos la salida, ¿no? Ya para allá los veo Vale Aquí hay cositas Bien, ¿qué podemos hacernos? Genial Cuidado, eh Cuidado, eh Y hay una Esto era Aquí tenía animales, tío Y todo Lo había montado muy bien ¿Dónde están, tío? Es que no sé dónde están ¿Lo has visto? Quédate detrás de mí Si yo corro, tú también Ya No bien, 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 no ha salido mal cuidado bueno, es que no me han visto si tuviera algo para distraerlos otra vez sería la hostia están los dos ahí vale va a quemar también bien, bien salió bien ya he visto que hay un montón no estamos a salvo aún, qué asco vale, vale, vale los chasqueadores no veo ahora hostia, ha mirado uno ahí hostia, qué es eso poder, qué es eso qué bien, nada hostia, mira lo bien hostia, mira, mira aquí hay más hostia, vaya tela hostia, mira infectados ¡Infectaros! ¡Madre mía! ¡Lo hiciste! ¡Buah! ¡Deberíamos seguir! ¡Estás bien! ¿Qué era? ¿Qué locura era esta? ¡Joder! Que estos te perseguían, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Me cago! ¡Buah! ¡Soy como lo he logrado, ¿eh? ¡Bien, bien! ¡Vamos a pillar materiales! A ver, ¿qué puedo hacerme? ¿Otra bomba? ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! Por aquí es por donde hemos venido ya ¡Hstia! ¡No me acordaba de esto! Estos son como... Son rápidos, ¿no? Le faltaba ya al juego, tío Aquí hay más cosas Estos son los colectores de agua Que dijeron que habían creado No, no, se habían creado Pues como una zona para sobrevivir ¿Por qué no lo protegieron? Ojalá lo supiese, hijo Dios sabe que no lo merecían ¡Van, ish! Nuestros protectores ¿Crees que puedes tirar esa escalera? ¡Sí! ¿Sí? Pues un momento, amigo Porque antes Quiero mirar La única zona que creo que me queda Está cerrado Y donde ha muerto Yo no había entrado, ¿no? Pues sí que he entrado aquí ya Es que Muchas cosas A veces Fijo que había un montón por aquí Personas, digo Eso parece Vale, esto hará que pueda Aún hacer mejor las armas Mira Ya se ha valido la pena buscar Ahora sí Creo que ahora ya Nos podemos ir A ver si nos encontramos Con Eli Y con Henry Bien Ya está Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo ¿Es Eli? Vamos ¿Dónde están? Joel, son ellos ¡Sam! ¡Oh, mira! Sigamos corriendo ¡Una puerta por allí! ¡Sam! ¡Corre! ¡Hay demasiados! Eli, aléjate de la puerta ¡Vamos a la vez! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ha cruzado! ¿Qué, aquí? ¡Sam! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Sacadnos de aquí! ¡Pues date prisa! Vale ¡Venga! ¡Todos arriba! ¡Vamos! 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 Vale ¡Oh, oh! Vale Me están equipando mucho Vale Cuidado, eh ¡Abre desde el otro lado! ¡Y rápido! ¡Vamos, Sam! ¡Aquí no te vas a quedar! ¡Y tú! ¡Estaré bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Tú no pinta bien, eh! ¡Ya viene! ¡Viene! ¡Preparaos! ¡Pierda! ¡Lo llamamos! ¡Hostia no ha petado! ¡Bien! ¡Listo! ¡No! ¡Uy! ¡Se ha quedado ahí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Coca-Cola para todos ¡Me cago! ¡Aire fresco! ¡Mirad esto! ¡Es una puta broma! ¡No ha gustado! ¡Se ha quedado bubea algo en una respiración ahí! ¡Dónde está la torre! ¡Queda poco! Entramos por donde no debíamos, ¿no? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Me he quedado por ahí! ¡Con ganas de matarme a alguien! ¡Adiós! ¡Bien! ¿Cómo te va, pequeño? ¡Pues nada! ¡Ha ido por poco, eh! Vamos a dejarlo por aquí, en este caminito Después de haber salido de esta zona bastante chunga, la verdad Y nada, nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina